Hoy les voy a platicar qué tal sirve una antena digital para uso en interiores que me encontré en Amazon el otro día. Con esta antena pasé de tener cero canales a treinta y tantos canales gratuitos en mi tele. Tengo que mencionar que en mi tele no tenía ningún tipo de antena conectada, por eso no tenía ningún canal. Esta antena me ayudó a captar los canales gratuitos que están transmitiendo en señal abierta. Algo que necesitan saber es que hay dos tipos de antenas, las interiores y las exteriores. Las exteriores son las tradicionales que vemos instaladas afuera de las casas. Además, este tipo de antenas nos ayudan a captar más canales por la forma en que están construidas y que en la mayoría de los casos no tienen ningún obstáculo alrededor, así que la señal llega más fuerte. Y por otro lado tenemos las interiores. Estas son las que colocamos dentro de los hogares, por lo regular al lado de los televisores. El problema de estas es que no agarran la señal tan fuerte como las exteriores, pero son muy fáciles de instalar. La que vamos a ver hoy es una antena para uso interior y veremos qué tal jala. Busqué en Amazon antenas digitales y me encontré varias antenas planas y me llamaron mucho la atención, así que decidí comprar una para probarla. Fue esta exactamente de aquí. Si quieren comprar exactamente esta, les dejo un link de Amazon aquí abajo en la descripción. Me llegó en esta bolsa negra. Pensé que iba a llegar en una caja, pero pues no. Así que bienvenidos al unboxing de la antena. Lo primero con lo que nos encontramos es con el amplificador de señal. Tiene un cable USB para conectarlo a un puerto USB de la tele o a un cuadrito directamente a la pared. Después vemos la antena. Como pueden ver es muy muy delgada, casi como el grosor de dos hojas de papel. Su cable coaxial aproximadamente es de 3 metros de largo y tiene estos tres stickers para pegarlo a la pared. Procedí a conectarla. Primero conecté el amplificador de señal. Le conecté el cable coaxial. Después el USB a la tele. Y después la antena al amplificador. Con ese diagrama les enseño cómo hice mi conexión. Ahora viene lo interesante. Hice cuatro pruebas de la posición de la antena. La primera, ahí botada atrás de la tele, así botadísima. Solamente encontró siete canales. Después la pegué en la ventana. Así me encontró 26 canales. Y después ahí mismo la ventana, pero más arriba. Me encontró 19 canales. Siete menos que la pasada prueba. Y por último la pegué en la pared arribita de la tele. Y así me encontró 32 canales. Esta fue la mejor colocación en mi caso. Vivo en CDMX y estos son los canales que me encontró. Les paso este dato para los curiosos que se estén preguntando qué canales encontré. El número de canales va a variar dependiendo de varios factores. Como en dónde colocan la antena. Si están cerca o lejos de las antenas de transmisión. Si hay edificios a su alrededor. Etcétera. En cuanto a la calidad de imagen. Me sorprendió bastante el poder de esta antena. A pesar de que está del tamaño de dos hojas de papel. Agarra muy bien los canales. Eso sí. En algunos tuve problemas de señal como pueden ver. La antena en el canal 5.1 me captó una señal de 1080i. Con doble canal de audio y Dolby Audio. Para que se den más o menos una idea de qué tan tanto puede atrapar esta antena. Se supone que esta antena también sirve para 4K. Pero pues esa prueba se la debo. Sé que Televisa transmitió hace unos años novelas en 4K. Pero no encontré ninguna en ese momento que grabé. Tampoco contenidos en 4K de TV Azteca. Así que de mientras no les puedo confirmar. Que estas antenas delgadas que dicen que también son para 4K. Funcionen para captar estas resoluciones. Así que cuidado. Ahora se las recomiendo. Si buscan una solución rápida y barata. Sí, sí se las recomiendo. Si buscan tener la mejor experiencia en tela abierta. No se las recomiendo. No, 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 no. En ese caso mejor agarren una antena digital para exteriores. Si la llegan a comprar. Hagan varias pruebas de colocación de la antena. Intenten varias posiciones hasta que encuentren donde agarra mejor. Este tipo de antenas las encuentran también en AliExpress más baratas. Alrededor de 100 pesos mexicanos. Que serían como 5 dólares americanos. Ya con todo y amplificador y envío. Lo que sí es que les llega aproximadamente en un par de meses. Si no saben cómo comprar en Amazon o AliExpress. Les dejo mis tutoriales aquí abajo en la descripción. Ahí les enseño a cómo comprar en esos sitios de una manera segura. Si esta información se les fue útil. Me ayudaría muchísimo. Si es que me regalan un like. Eso me ayudaría muchísimo a seguir subiendo más contenido en el canal. Muchísimas y mil mil gracias por su apoyo. Cuéntenme en los comentarios qué tal les fue con este tipo de antenas. Si es que las compraron. Pero bueno. Eso sería todo por ahora en este video rapidísimo. Yo soy Lambricks. Muchísimas gracias por su apoyo con los likes. Y suscribirse al canal. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Reseña. Unboxing. O a ver qué se arma.